Modelo cognitivo y ansiedad. Variables cognitivas. Modelo cognitivo. ¿Cómo funciona la mente? Recordemos que hay varios principios del modelo cognitivo, en los cuales está el sentimos como pensamos, actuamos como pensamos, y lo que nos afecta no es el hecho en sí mismo, sino la interpretación, como plantea Aaron Beck. El ciclo de la ansiedad. A la luz de como vimos en la diapositiva anterior de los principios del modelo cognitivo, adicionamos una variable aquí para entender los ataques de pánico, que es la variable cognitiva. Recordemos que en el modelo anterior planteamos sólo cómo los síntomas físicos generan una activación de los síntomas de temor. Ahora miramos cómo pueden aparecer síntomas físicos, como el hormigueo, la presión al pecho, y a su vez estos síntomas físicos activar los pensamientos negativos de tengo un ataque cardíaco, y a su vez los pensamientos activar los sentimientos de miedo, temor o angustia, lo cual retroalimenta o incrementa a través de los síntomas físicos de hormigueo, presión al pecho, y activan la conducta de escapar o huir, generando un circuito de retroalimentación ansioso. Estilo de pensamiento ansioso. Uno de los elementos claves al incluir las variables cognitivas es empezar a darnos cuenta que a pesar de las distorsiones cognitivas, existe también un pensamiento ansioso diferente de un pensamiento normal. Las características centrales del pensamiento ansioso son que se está focalizado en la probabilidad de seria amenaza o peligro, y está focalizado en la incapacidad de afrontar, en la indefensión y en la vulnerabilidad, en la idea de que somos vulnerables ante la amenaza. Vean que aquí hay una gran diferencia con el pensamiento normal, ya que el pensamiento normal siempre está centrado en probabilidades realistas y considera no solo los escenarios de amenaza o los escenarios catastróficos, sino también considera escenarios positivos. Y también la diferencia del pensamiento ansioso, el pensamiento normal está centrado en la habilidad de afrontamiento, en habilidades para afrontar y en habilidades de resolución de problemas en las circunstancias retadoras, que hay siempre permitiéndole encontrar su posibilidad. A diferencia del modelo conductual, el modelo cognitivo es muy importante la comprensión de la ansiedad. Entonces, en la mayoría de los protocolos de tratamiento se incluye el aprender a monitorear los niveles de ansiedad, variables cognitivas de identificación y variables cognitivas en las cuales voy entendiendo cómo fluctúan mis síntomas de ansiedad en el corto o en el mediano o largo plazo, lo cual determina posibilitando un mejor control de los síntomas ansiosos a futuro. Estilos cognitivos disfuncionales. ¿Qué no hacer? Dentro de los estilos de pensamiento disfuncional ansioso hay unos estilos muy claramente identificados. El primer llamado pensamiento es centrar en el peligro o el océano de y si tal cosa, o el océano de y si, donde siempre estoy considerando y si tal cosa mala pasa, y si tal otra cosa mala pasa. Y solo se consideran posibilidades negativas. El segundo estilo es disfuncional la rumiación, uer thinking, que es un pensamiento en el cual todo el tiempo estoy dándole vueltas a las diferentes preocupaciones, una y otra vez, y no salgo de las preocupaciones, sino se consideran verdaderas alternativas de resolución del problema. Otro elemento es la catastrofización, donde ante una situación de peligro siempre me voy al peor escenario posible y todos mis pensamientos nunca logran salir de un escenario catastrófico o diferentes escenarios catastróficos. Ya las distorsiones cognitivas las habíamos mencionado previamente en las clases, pero lo vamos a tener acá, teniendo en cuenta las distorsiones cognitivas clásicas y otras menos comunes, como por ejemplo el tener razón o la falacia de justicia o los diferentes tipos de falacias. La preocupación, que es un estilo cognitivo en el cual usualmente considero una preocupación particular, pero que ahí siempre se agranda o se magnifica dicha preocupación y nunca realmente en la preocupación me salgo de los estilos de pensamiento catastrófico. La catastrofización va muy de la mano con los estilos de pensamiento centrados en la preocupación. Y el último estilo de pensamiento es la habitación. Específicamente aquí estamos hablando de la evitación cognitiva, en la cual usualmente la mejor estrategia que encontramos es no pensar en aquello que no genera ansiedad. Ejemplo de aplicación, manejo de pensamientos ansiosos. ¿Qué no hacer? Ya habíamos hablado del qué no hacer en la diapositiva anterior donde está la catastrofización, las distorsiones, la preocupación o responder siempre llanamente en automático o analizar mis pensamientos y utilizar la habitación. Ahora lo importante en términos prácticos es qué hacer ante los pensamientos ansiosos. Las estrategias que más funcionan son el análisis de pensamientos ansiosos, usualmente como lo recomendaron Vega a partir del registro de pensamientos. El otro elemento es aprender a descatastrofizar los pensamientos ansiosos, proceso en el cual usualmente no considero el peor escenario posible, sino también considero el mejor escenario posible. Y al final considero el escenario más probable, lo cual invita a un pensamiento centrado en el pensamiento central o en el pensamiento de término medio. Redimensionar nos lleva usualmente a tratar de coger los pensamientos que ahí siempre son maximizados y tratar de mirar cuáles serían las alternativas objetivas del pensamiento que usted está teniendo. Se plantea también que el paciente no se centre solo en la catastrofización, sino que se centre en soluciones, desarrolla lo que ya se llama un pensamiento central en soluciones o alternativas, aunque también todos los análisis de los pensamientos ansiosos los pasemos a muchos análisis centrados en la catastrofización en peligro, a mejor un análisis centrado en la evidencia, lo cual sería mucho más eficaz a la hora de manejar los pensamientos ansiosos. Autoevaluación de lo aprendido. ¿Qué otros modelos, además del cognitivo, ayudan a mejorar los pensamientos ansiosos? Los pensamientos ansiosos favorecen la aparición de la ansiedad. Los estilos de pensamiento negativo perpetúan la sintomatología ansiosa. La modificación de estilos de pensamiento disfuncionales por eficaces mejora la regulación de la ansiedad. Los principales estilos de pensamiento eficaces son pensamiento centrado en la evidencia y pensamiento centrado en soluciones. Muchas gracias. Gracias.